¿Cuándo están ya con la Cruz Roja? Michelle comenta con pasión sobre la Cruz Roja Cubana. Es él uno de los voluntarios que en el país dedican horas sin recibir remuneración o compensación material alguna para ayudar a los más necesitados en comunidades vulnerables de la provincia de Las Tunas. Me di cuenta de que un sistema de voluntarios que contaba con la Cruz Roja hacían actividades que inspiraban al personal. Y bueno, me inspiré en el tema de lo que es salvamento y rescate. Y ya está abierto y aquí hace cuatro años ya. En el territorio, el movimiento de voluntarios de la Cruz Roja apoya programas sanitarios como la campaña antivectorial, acciones relacionadas con desastres naturales y otras ayudas humanitarias. Más de 1.700 voluntarios registra la Cruz Roja en la provincia de Las Tunas. La mayoría cuenta propistas y amas de casa. Hemos crecido en cuanto a voluntariado con respecto al año anterior. Vemos que en este año hemos crecido en 37 voluntarios. Es decir, que podemos ver reflejada la conciencia de las diferentes personas que quieren integrar el movimiento de la Cruz Roja porque comprenden lo importante que es nuestra organización. Entre las acciones de capacitación más recientes figura el entrenamiento de rescate acuático en aguas abiertas. En el tema de salvamento y rescate, a través de la Cruz Roja, me pude preparar en el tema de primeros auxilios como paramédico integral para hacer el curso de técnico de rescate con cuerda. Y bueno, hasta ahora estoy inmerso en un curso de buzo de aguas abiertas. La Cruz Roja cubana tiene sus antecedentes en el año 1894. Desde entonces, un único objetivo ha impulsado el trabajo de quienes la integran, el apoyo humanitario. Natacha Díaz Bardón, LTV Noticias.